El argentino no dice nada, no se niña, a veces no se niña, nos invitamos. Pero en Japón, no es que lo que se consigue, no es que los amigas niñas de frente. Pero la gente tiene un interés, no te apoyan. La gente dice Nicolás Santos, no ha hecho por una salida. La gente dice José Hernández, no ha hecho nada. No ha hecho el argentino, no ha hecho nada. El día de mañana no sabemos cuál es el color de algo. Pero yo considero que tienen que apoyar en algo. Cada día hay que hacer proyectos productivos para un negocio, para tiendas, para panadería, para carmentería. Para la invernadera o para la carnecería. Los trabajadores son padres, de los colegios, y de los colegios. Los colegios de los colegios se han convertido en un colegio. Yo no sé cómo era el guión. Pero yo no sé si me hagan el empleo. Pero yo no sé si me hagan la misma. Así que todos somos seres humanos. y no es tiempo hermano eso estoy discutiendo con equipo completo de trabajo por eso un compromiso así quería decir a nadie no faltan unos días el único el día de mañana es la organización de ese otro año el primer año fue en el 2017 el 2018 recibo de luz lo que es comprobante de domicilio constancia de origen de ciudad constancia de posición definitivamente le apoyan para la presidencia no lo acepto porque qué tal así yo antecedente y no he hecho problemas en el año para qué tan mejor libre también es libre sigue tus pasos pero yo voy a lo mío lo que es la organización la organización no más confundir no confunda la amistad con el negocio aparte de que la misma partidas políticas en lo que es federal en lo que es México en lo que es nacional no borra solamente el PRI no hay ni siquiera ni siquiera ni siquiera y listo cuando la gente le perdía se lo hagan y pásenlo de la partida puede ser la que la misma no hay para apoyar para Japán o mis la que la pan con el PRD con el PT con el MUMIAL ciudadano en Catá pero ahí no podemos meternos la cabeza solamente el licenciado ya no ya saben placer hasta este nivel vamos entonces cuando se 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 Agradezco la visita aquí con los ciudadanos, que hicieron el esfuerzo, muchos se vinieron de aquí caminando más dos horas, hora y media, pero hicieron el esfuerzo de estar hasta acá, porque nada más querían saber cómo es la organización y qué bueno que usted lo planteó, dio a saber, dio a conocer cómo son los estatutos que trabaja el José y eso es lo bueno. Y claramente que ellos se van a dar cuenta y poco a poco se van a ir implementando. Y doy gracias por la participación que usted ha venido dando en su trayectoria de su trabajo y hoy lo viene a hacer con nosotros y gracias a eso nosotros vamos a estar aquí trabajando con la gente, buscando poco a poquito, porque la gente no es tan fácil, porque ha venido ahora sí que organizaciones que lo han engañado. Entonces sí lo es difícil y que digamos vamos a pedirle documentos a la persona, difícilmente los proporciona, porque han engañado. Pero esperemos que esa organización se fortalece y se haga, espero así, en realidad todo. Y esto puede crecer, va a crecer más, pero primeramente es con nosotros y es con usted principalmente y participación y participación. Muchas gracias.